www.tapos.com 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 Soy Diego Oca, soy peruano, de nacimiento nací en Lima, Perú, en la capital, y mi familia es japonesa, soy descendiente de familia japonesa. Siempre supe que me gustaba a la cocina. Siempre de chico, con mis primos, hemos ido a clases de cocina, porque mi tía cocinaba, entonces nos mandaban creo que para distraernos a esas clases de cocina, y a mí sí me gustaba. En Perú tenemos la suerte de tener un mix de culturas súper grandes. Tenemos cultura africana muy fuerte, cultura española, cultura italiana, china, y japonesa. Entonces todos estos sabores se mezclan aquí en este restaurante. Creo que todos los clientes que vienen aquí a la mar y ves en todas las mesas un ceviche siempre va a estar en una mesa. Creo que es nuestro plato insignia de este restaurante y el plato insignia del Perú, ¿no? Mucha gente relaciona Perú, ceviche, ¿no? O Perú o Lomo Saltado, ¿no? Creo que, por ejemplo, Lomo Saltado, si vas a cualquier restaurante peruano alrededor del mundo, estoy seguro que Lomo Saltado va a ser el plato más vendido. Igual que aquí. Siempre nos inspiramos creo que la mayoría de cocineros en los ingredientes que podemos encontrar en cada parte o en cada cada ciudad o un ingrediente nuevo o un ingrediente que nunca hayas cocinado. Eso es un motor de inspiración para hacer algo nuevo, ¿no? Yo creo que esa es mi inspiración hacer algo que nunca he hecho antes. ¿Cómo llegué a la Mar? Fue en el 2005 aproximadamente cuando Gasón Acurio, que es el jefe, el creador, el chef, el ídolo de Perú y creo que mío también como cocinero, me contactó para abrir un restaurante en Lima que era su último proyecto que iba a ser su proyecto super peruano que se iba a llamar la Mar. Cada vez que entro a una cocina o cada vez que voy a hacer algo lo relaciono con algo que he aprendido anteriormente. Desde cuando voy a cortar algo y agarrar mi cuchillo y me voy a parar mi jefe japonés siempre me pateaba las piernas para abrirlas y no tenerlas pegadas. Esas cosas como recuerdos siempre están presentes. Música 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 Música